¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo, en esta ocasión vamos a resolver el siguiente reto y tenemos acá que encontrar el área verde pues en este triángulo. Para empezar nos damos cuenta que este segmento que tenemos acá mide 2x y este otro mide x, entonces si yo tomo el punto medio de este segmento, vean, y trazo una línea desde este vértice hacia ese punto medio, me quedaría x de este lado, x de este lado y x por acá, quiere decir que este lado del triángulo grande se ha dividido en tres partes iguales, con esto llego a la conclusión de que el área que tenemos aquí es exactamente igual a esta área y es igual a esta área, ¿por qué? Porque como es el mismo triángulo, la altura es la misma y estas x pueden ser la base. Entonces, si sabemos esto y quitamos esta línea de acá un momento, podemos decir que el área de este triángulo rectángulo, vean, es dos veces el área de este triángulo verde. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en este ángulo y con este ángulo vamos a aplicar la ley de cosenos y de esta forma tengo que 13 al cuadrado es igual a este lado, vean, que sería 2x más x, 3x, 3x al cuadrado más este otro lado que es 10 al cuadrado menos dos veces el producto de estos dos lados, los que están adyacentes al ángulo que estamos trabajando y me quedaría 2 por 3x por 10. Ahora bien, se debe de multiplicar por el coseno del ángulo, pero algo importante, cuando necesitamos multiplicar por el coseno del ángulo, yo no tengo ese ángulo, pero lo puedo representar utilizando, vean, el cateto adyacente y la hipotenusa de este triángulo rectángulo, entonces el coseno, vean aquí, ponemos el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente que es 10 partido la hipotenusa que es 2x. Simplificando, sabemos que el coseno del ángulo es igual a 5 partido x y eso es lo que vamos a sustituir aquí en esta ecuación, de tal manera que 13 al cuadrado me queda 169 igual a 3x al cuadrado, vean 3 al cuadrado es 9, x al cuadrado es x cuadrado más 10 al cuadrado pues me da 100 menos 2 por 3 por 10 me da 60x por el coseno del ángulo que el coseno del ángulo es 5 partido x, una vez hemos hecho esta sustitución, vean, ahora lo que nos toca hacer es cancelar x, porque aquí está como factor y aquí está como divisor, entonces lo cancelamos y me queda menos 60 por 5, por lo que me queda 169 igual a 9x al cuadrado más 100 menos 60 por 5, 300, podemos operar de una vez esto, 100 menos 300 me da menos 200, así que lo colocamos, menos 200 y ya para quitar este 200 y dejar sola la x, pues vamos a sumar aquí 200 y también lo hacemos de este lado, al hacer esto aquí tenemos 369 igual a 9x cuadrado, porque esto se cancela, dividimos ambos lados entre 9, vean para seguir simplificando la ecuación, esto se cancela y 369 entre 9 me da 41, de tal manera que x al cuadrado es igual a 41 y lo vamos a dejar hasta acá, voy a guardar esa información por este lado, vean, x al cuadrado es igual a 41, ahora lo que vamos a hacer es aplicar el teorema de Pitágoras a este triángulo y vean qué es lo que queda, nos fijamos que acá tenemos la hipotenusa 2x, tenemos la base o uno de los catetos como 10, a este cateto que coincide con la altura de este triángulo vamos a colocarle h, de tal manera que el teorema de Pitágoras me queda 2x al cuadrado, sabiendo que 2x pues es la hipotenusa de este triángulo rectángulo y h y 10 son los catetos, así que me queda h cuadrado más 10 al cuadrado, 2x al cuadrado me queda 4x cuadrado igual a h cuadrado más 100, recuerden que x cuadrado es igual a 41, por lo tanto yo puedo colocar 4 por 41 y esto es igual a h cuadrado más 100, vamos a quitar el 100 de este lado y lo hacemos restando 100 y restando 100 por acá también, vean que 4 por 41 es 164, menos 100 me queda 64 y de este lado pues esto se cancela y me queda solamente h cuadrado, ya por último sacamos raíz cuadrada en ambos lados, se cancela la raíz con el exponente y me queda que h es igual a la raíz cuadrada de 64, o sea 8 y una vez que tenemos esto puedo encontrar el área de este triángulo, pero recordemos lo que vimos al inicio y es que el área de este triángulo es dos veces el área verde, por lo tanto puedo colocar que 2a es igual al área de este triángulo rectángulo que lo vamos a calcular con base por altura entre 2, entonces tenemos que dos veces el área verde es igual a la base que mide 10 por la altura de este triángulo rectángulo que es 8 entre 2, 10 por 8 es 80, entre 2 40, por lo tanto 2a es igual a 40 y si dividimos ambos lados entre 2 se cancela este, se cancela este 2 y me queda que a es igual a 20 unidades cuadradas, si este video les ha parecido interesante les invito a suscribirse y a dejar sus dudas en los comentarios